Bienvenidos con un nuevo video para el canal, y estamos aquí en Fortnite Battle Royale Y bueno chicos, quería deciros sobre un bug que pues está pasando mucho, como estáis viendo La isla de Balsa Botín ya no está, bueno no sale en Balsa Botín, sale en señorío de la sal Vale, es una cosa que os quería comentar, aunque no está en señorío de la sal, vale, solo sale en el mapa Y me gustaría saber si, bueno, esto puede ser que a lo mejor en algún tiempo la isla vaya cambiando de posición O lo que sea, porque Epic, si no, ya creo que este bug ya lo hubiera arreglado, porque no creo que sea muy difícil este bug Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este video, nada, era solo para informar esto Que es un bug que me hace gracia la verdad, porque sale ahí, señorío de la sal, que no sé el sentido Pero bueno, que ahí está, así que bueno, espero que os haya gustado este video, que le dijeron un placer de like Que os suscribáis y nos vemos en un nuevo video, o directo, adiós chavales